Conozco el comunicado, pero ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Entonces, claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, fierbos de la nación. Y nosotros tenemos un amo, que es el pueblo. No somos omnímodos, no somos todopoderosos. Tenemos que rendir cuentas al pueblo y yo espero que mejore el poder judicial. ¿Usted cree que no se está cumpliendo con la Constitución de manera auténtica como lo acaba de mencionar? No, en algunos casos no. No, a lo mejor con la letra, pero no con el espíritu. Ya lo he dicho muchas veces. La prueba más contundente de que el poder judicial estaba sometido al poder económico y político que mandaba en México fueron todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el poder legislativo, pero ratificadas en el poder judicial. Entonces, sí, se requieren ahí cambios. Y no es pleito. Es que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días comentaba yo, antes el poder judicial actuaba en la clandestinidad, en el anonimato. La presidenta del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente, protestante. Pero antes no, antes el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho.